Cuando veo a las chicas en minifalda no se enloquece ni mucho mas Pero aqui llego Miami Band para arreglar la situacion Yes Band Nos gusta ver las nenas hermosas cuando pasan Y nos dejan bien tontos cuando le vemos algo hermoso en su mini mini Flacas gordas en su mini 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 Las panameñas en mini mini y las puertorriqueñas en mini mini Miren las lindas chicas en su mini mini falda y miren detras del Betty Cuando camina se le ve algo sexy en su mini mini Flacas gordas en su mini 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 Las venezolanas en mini mini También las cubanas en mini mini Que van Minin es un jean pedacito de tela que se ponen las muchachas para provocar los hombres Minin es un jean pedacito de tela que se ponen las lindas chicas para conquistar Mini mini de Betty se le ve sexy Mini mini de Betty me dando ese aire Mini mini de Betty se le ve sexy Mini mini de Betty no cambia Betty Minin es un jean pedacito de tela que se ponen las muchachas para provocar los hombres Minin es un jean pedacito de tela que se ponen las lindas chicas para provocar A papi no le gusta ver las chicas en su mini Él se pone nervioso cuando se les marca el bikini De su mini mini, flacas gordas de su mini mini Vemos a las ternudas de mini mini También las calentudas de mini mini Minin es un jean pedacito de tela Que se ponen las muchachas para provocar los hombres Minin es un jean pedacito de tela Que se ponen las lindas chicas para provocar Mini mini de Betty, se le ve sexy Mini mini de Betty, me da un desaire Mini mini de Betty, se le ve sexy Mini mini de Betty, no cambia Betty Minin es un jean pedacito de tela Que se ponen las muchachas para provocar los hombres Minin es un jean pedacito de tela Que se ponen las lindas chicas para conquistar Vi a la Estefani sin ella darse cuenta Se le notaba todo cuando se agachaba Ay que hermosas piernas se le notaban De su mini mini, placas gordas de su mini 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 mini, vemos a las piernudas en mini mini También las calentudas en mini mini Come on Minin es un jean pedacito de tela Que se ponen las muchachas para provocar los hombres Minin es un jean pedacito de tela Que se ponen las lindas chicas para conquistar Unos vienen con la mini de verte Dos vienen con la mini de verte Tres vienen con la mini de verte Diez vienen nomás a ver Minin es un jean pedacito de tela Que se ponen las muchachas para provocar los hombres Minin es un jean pedacito de tela Que se ponen las lindas chicas para conquistar Las jueces indianas Y las dominicanas Y las colombianas Y las americanas Y las puertorriqueñas Todas las hispanas Los mini Amo a mini Minin es un jean pedacito de tela Que se ponen las muchachas para provocar los hombres Minin es un jean pedacito de tela Que se ponen las lindas chicas para conquistar Unos vienen con la mini de verte Dos vienen con la mini de verte Tres vienen con la mini de verte Diez vienen nomás a ver Música 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 Gracias por ver el video.